Queridos amigos de la Casa de la Poesía, el Cactus, mis mejores augurios para el éxito del Tercer Festival Internacional de Poesía y mi más grande agradecimiento por los bellísimos e inolvidables momentos pasados con ustedes hace un año en medio de bellísimos paisajes y de sus generosas atenciones. Para ustedes, con todo afecto, estas palabras, no sé si me animo a llamar los versos, que aluden al tema del Tercer Festival y que han sido inspirados por la añoranza de tan bellos momentos. La rueca. La rueca gira, gira la rueca y se ve inmóvil. Tuerce y estira el hilo de la vida, gira la rueca y se ve inmóvil. El tiempo pasa y no se siente, sigue estirando y torciendo el hilo de nuestras vidas y no se siente. La rueca gira, gira la rueca y se ve inmóvil. Gracias, un abrazo muy grande para Nora, Adele, querida Ginebra, Yami Kele y todos los que han participado antes y participarán ahora de este festival. Un abrazo muy grande, hasta luego. Gracias.